El exfiscal del distrito de Brooklyn, Abel Arcia, reiteró que los hermanos Martínez Linares son parte del proceso donde Odebrecht ya se declaró culpable. Las expectativas por el futuro judicial de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martínez Linares crecen por la condena que existe de por medio contra la empresa brasileña Odebrecht, confesa de pagar coimas a cambio de contratos millonarios. La fiscalía asegura que los montos por los sobornos fueron a parar a diferentes bancos de Estados Unidos. Cuando a ellos los traen acá a Nueva York, el departamento de Marshall de los Estados Unidos los transporta y los trae a la Corte Federal que está ubicada en downtown Brooklyn. Los van a presentar ante un magistrado. El magistrado tiene la función solamente de leerle los cargos al acusado y de tomar decisiones con respecto a la custodia. La acusación, el indictment que tienen los hermanos Martínez Linares es un indictment que incluye 12 personas. Restándolo a ellos dos, quedan 10 personas todavía por identificar, las cuales no sabemos quiénes son, no sabemos cuál es el rol que han jugado dentro de esa operación que se les acusa a ellos. El exfiscal de Nueva York, Abel Arcia, manifestó que el proceso se centrará en la obtención de información real para bajar las penas y dar con todos los responsables en el esquema del supuesto lavado de dinero. Uno de los cargos es conspiración. Y cuando se trata de una conspiración de que más de una persona se pone de acuerdo con otra para llevar a cabo algo que no está bien, cada participante podría ser responsable de lo que hicieron todos juntos. ¡Wow! Eso a veces es sorprendente. En otras palabras, Odebrecht pagó 500 y tantos millones de dólares y aunque aquí solamente se me involucra por 28, quiere decir que a mí me podrían poner como que yo soy uno de los conspiradores en un cuadro de 500 y tantos millones de dólares. En teoría, sí. El 15 de noviembre será extraditado a Estados Unidos Luis Enrique Martínez y Linares desde Guatemala, mientras que Ricardo Alberto todavía sigue a la espera de una nueva fecha de traslado. Félix Antonio Chávez, Econews.